Cada día en los Estados Unidos mueren nueve personas y más de mil resultan gravemente heridas en accidentes automovilísticos que involucran conductores distraídos. Y es que, para poner en perspectiva, a 55 millas por hora, cuando usted está conduciendo y envía un mensaje de texto en el teléfono, hace que los ojos se retiren de la vía por cinco segundos, tiempo suficiente para que su auto recorra una cancha de fútbol americano. Nos acompaña Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade. Álvaro, un tema muy preocupante que estamos enfrentando en nuestra sociedad, no solamente a nivel local, sino mundial. Y cuando vemos estadísticas de decir unas 3.500 personas que fallecen anualmente en total, es algo escalofriante, producto de este problema. Interesante ese dato, ¿no? Lo que se demora uno en mandar un texto. Correcto. Porque corres una cancha de fútbol americano que son 100 yardas, 300 pies. Es decir, ¿cuántas cosas están a pasar en ese espacio? ¿Cuántas cosas pueden pasar en ese momento? Y eso pasa diariamente, que uno ve, por decir, en las autopistas, yendo al trabajo, en conducción del camino al trabajo, uno mira y ven personas que están comiendo mientras están manejando, van mirando la cartera, van mirando las cosas, leyendo un periódico, poniéndose maquillaje. Y no entienden el peligro que eso sucede, ¿no? El hijo mío hace poco, hace varios días, sacó la licencia de aprendizaje. Estamos hablando ahora de la generación jóvenes que también están ahora también recibiendo permiso de manejo. Pero uno como los padres, como adultos, uno tiene que educar a nuestros hijos. Tenemos programas como estos, educar a nuestra comunidad y decirles la importancia, el peligro, que lo que es la responsabilidad de mantener un auto que pesa 3 mil libras y ahora le agregas velocidad, es una fórmula mortal. Álvaro, y vemos las leyes y a veces sentimos o pareciera que nos están endureciendo para castigar esto que es considerado una infracción. A nivel estatal, hemos visto que tratan de imponer de que sea definitivamente algo por lo cual la policía lo puede parar a uno, pero hasta ahora es discrecional. Bueno, el oficial siempre tiene la discreción cuando va uno a escribir una multa a una persona. Uno puede utilizar esa parada de tránsito, la puede utilizar como una cosa educativa para educarlos a ellos, o puedes escribir esa multa para que así esa persona pueda aprender. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos cuando nos afecta el bolsillo. Por eso existen esas multas, no es para quitarle plata a uno, sino para que uno sienta el golpe y así uno se acuerde. No puedo ir manejando exceso de velocidad, tengo que fijarme bien a mis alrededores, ese pare, que eso es lo que sucede. Mira, ayer desafortunadamente, ayer o anteayer pasó un accidente fatal donde dos personas estaban en una intersección, chocaron y lo que pasó fue que mataron a dos personas inocentes, una madre e hijo, pararon en una esquina que no tenía nada que ver con el accidente y fallecen en una época ahora navideña. Son cosas que, ¿por qué? Porque una persona iba distraída, quizás no vio la luz roja, no vio que estaba cambiando la luz, porque no estaba prestando atención la señora que desafortunadamente atropelló a los ciclistas. ¿Por qué? Porque estaba distraído un poco. Y no necesariamente poniendo un texto, porque es que... Obvio, no es solamente el teléfono, el teléfono es solamente una sola parte. Pero yo pienso que es quizás una de las más problemáticas, porque se está convirtiendo prácticamente en una epidemia el tema del texting, de que voy conduciendo mientras puedo al mismo tiempo enviar el mensaje, al mismo tiempo entrar a las redes sociales. Y parte de ese problema también son nuestros jóvenes, que son una generación nueva, como comentabas, son una generación nueva, que ellos tienen ya adaptado su cerebro a tener que estar conectados permanentemente al dispositivo electrónico. Entonces, ellos se creen que tienen mucha experiencia al conducir, pero cuando miramos apenas están empezando. ¿Qué hacer con estos jóvenes? Cuando vemos que las campañas, que permanentemente vemos que, de hecho, son hasta a veces muy fuertes, vemos que quizás no crean esa huella en los chicos y que continúan manejando, porque los ve uno permanentemente manejando y en el teléfono. Un gran problema que hay entre los jóvenes, se creen que son invisibles. Ellos creen que nada le puede pasar a ellos. Eso pasa en otro lado, no conmigo, yo sé lo que estoy diciendo. Igual que la persona que está manejando en bregado. Tú le preguntas a la persona que está bajo trago, te dicen, yo manejo mejor cuando estoy tomado. Claro, porque desde perspectiva de ellos, ellos no saben cómo están manejando, ellos creen que están manejando bien. Igual que el joven. Ellos piensan que el joven va manejando rápido, que sabe lo que están haciendo, una sola mano en el volante. Hay que educar a nuestros hijos. Mi hijo ahora que es policía, cuando ellos empezaron a manejar, yo les mostraba fotos de accidentes que le quitaban las vidas a la persona. Para que ellos vean cómo la velocidad mata, cómo la distracción mata, cómo el teléfono mata. Y hay programas que existen para que así uno pueda bloquear el teléfono, para que hasta que uno llegue a su destino, no toque ese teléfono. Una llamada no vale la pena. Y como nos dice nuestro padre mientras estábamos creciendo, ¿no? Es mejor perder un segundo de la vida que la vida en un segundo. Hablemos del bolsillo y volvamos a ese tema que yo creo que a todos nos afecta. ¿A cuánto ascienden las multas si somos detenidos por un policía que nos ve poniendo un texto o que nos ve distraídos en el teléfono? Bueno, hasta ahora el texto no en sí no es una multa que uno le puede dar a una persona. Que uno lo ve texteando y es una multa. Es algo que ya viene siendo secundario, ¿no? Pero es una multa secundaria cuando involucra un accidente grave, con graves lesiones. Pero por ahora no se ha hablado a nivel estatal de que sea considerado. Estamos peleando, no peleando, sino que están tratando de hacerlo ley, ¿no? Yo creo que es algo importante que deberían mirar bien. ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días, vemos todo el mundo manejando, mirando ese teléfono. Y no hay llamada, ni mensaje, ni texto que sea tan importante, por Dios. Es mejor, te digo, llegar a su destino bien y salvo. Bueno, pues esperemos que todos hayan escuchado estos consejos y vemos que las consecuencias definitivamente sí son mortales. Gracias, Álvaro, y feliz Navidad para ti y tu familia. Lo mejor es para ti. Bueno, vamos entonces a hacer otra corta pausa y al regresar conoceremos a la nueva presidenta de la organización Amigos for Kids. Y entérese usted cómo puede ayudar para que los niños menos afortunados también puedan sonreír en esta Navidad.